Tú me pusiste en ese burdel. Me moldeaste en las calles. Ahora estoy aquí, todo gracias a ti. Voy a contarles una historia, la primera frase de un enlace que ha marcado trayectoria. Ya no hay lagunas en todo este tiempo, vivimos la vida en fracciones de recuerdos. Pasaron años, metas se cumplieron y todos los fracasos poco a poco se extinguieron. He estado alerta y siempre muy activo, pendiente de toda la mierda, me mantuvo vivo. Hoy muy al centro, con los pies a tierra, hay mucho más maduro curso en un mundo de pandemias. Donde la gente no respeta, donde sí es posible que te maten por comida o por plata. Viví traiciones llenas, chacales y un círculo de amigos que de nunca existió. Aparte siempre estuve solo, cayendo en lo profundo de cadencia, fueron cientos los momentos. Hoy solo siento y siento lo que siento, contados con los dedos de una mano son aciertos. Es lo que pienso desde mi desierto y siento que he sido leal vivir solo un momento. Hoy solo siento y siento lo que siento, contados con los dedos de una mano son aciertos. Es lo que pienso desde mi desierto y siento que he sido leal vivir solo un momento. ¿Cuántos golpes aguantaron? Cuenta cuánto cuesta prepararse en esta vida, lo aceptaron. Bajo el poder del noveno mandamiento, obteniendo la sangre y el saber del ser ajeno. Pero esta vida no va fácil, sabrás que tropezar con roca, choca, frota el cosmo ha sido inútil. La parte inerte de la vida, tonta capacidad, la enfermedad somos nosotros, no hay salida. Emprende vuelo, mientras las personas que amanecen respirando sin comida por el suelo. Todo su anhelo, rompiendo las barreras, respirando aquellas lágrimas que lloran por un sueño. Emprende vuelo, mientras las personas que amanecen respirando sin comida por el suelo. Todo su anhelo, rompiendo las barreras, respirando aquellas lágrimas que lloran por un sueño. Hoy solo siento y siento lo que siento, contado con los dedos de una mano son aciertos. Es lo que pienso desde mi desierto y siento que he sido leal vivir solo un momento. Hoy solo siento y siento lo que siento, contado con los dedos de una mano son aciertos. Es lo que pienso desde mi desierto y siento que he sido leal vivir solo un momento. De vuelta, una vez más, con más fuerza La letra no esperaba, la tonada aquí comienza La tonada está en el barrio Somos la mala influencia pa' tu visitario Un saludo a Tellarria, la tonada está en el barrio La tonada está en el barrio Somos la mala influencia pa' tu visitario Un saludo a Tellarria, la tonada está en el barrio La tonada está en el barrio La tonada soy con mi paisa, sobresalgo Pienso en un proyecto mientras él se escribe algo No paré mi firma, en la noche pa' ojura Él es de de ajo, el tubo a raza pura La tonada soy con mi paisa, sobresalgo Pienso en un proyecto mientras él se escribe algo No paré mi firma, en la noche pa' ojura Él es de de ajo, el tubo a raza pura Este ritmo es de ozorno 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 Y ya lo sabes Este ritmo es de ozorno